Regresamos a Estados Unidos, ser guardia en una prisión no es tarea fácil. Para controlar a los presidiarios necesitan ser estrictos e indeterminantes, pero al parecer, según las autoridades de Chicago, algunos oficiales de la prisión de Cook County se les fue la mano. Galo Arellano nos muestra un revelador video que pone en entredicho las medidas disciplinarias de ese centro de reclusión. Tres guardias arrastran por el piso a un prisionero. Se puede ver que el reo tiene los pantalones hasta por las rodillas. No se ha revelado exactamente qué hizo, pero el procedimiento de los oficiales del centro de reclusión de Cook County, en Chicago, está siendo cuestionado. El primer video termina con el preso siendo dejado en su celda. Cuando se pone de pie, se pueden observar manchas de lo que parece ser sangre en su pecho. Otro video capta a un recluso cuando es sometido de una manera que, según el algo así del condado, es incorrecta. Cuando se puede ver claramente que ya no representa una amenaza, el vigilante le pega un rodillazo. Y hay más. Estos oficiales golpean a otro detenido y lo dominan, con lo que parece ser una pistola eléctrica. El vocero de la oficina del Alguacil dice que desde que en 2008 se instalaron 2,400 cámaras en toda la prisión, se han detectado 87 casos de supuesto exceso de fuerza. En otro video que no tiene sonido, se puede ver cómo un preso intentó aparentemente armar una pelea. Un oficial lo evita, pero mirándolo de frente, comienza lo que parece ser una discusión con el recluso por varios minutos, mientras este retrocede. Cuando ya está esposado, otra cámara capta cómo el guardia lo golpea contra la pared, para luego tumbarlo al piso. Esta investigación señala que las autoridades terminó con el despido de cinco oficiales. Otro renunció y ocho fueron suspendidos sin pago entre 45 y 180 días. Otro video muestra cómo un oficial ingresa a una celda y le da un puñetazo al presidiario. En total son seis videos que han causado la preocupación de las autoridades y que obviamente han despertado polémica, ya que el sindicato de guardias de la prisión pretende demandar a las autoridades por haber filtrado estas imágenes a la prensa. Desde Miami, Florida, Galo Arellano, Univisión.